Amigos y amigas en todo el país, cuánto gusto estar nuevamente con ustedes desde el canal universitario, desde la ciudad de Guayaquil, el campus de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, estamos transmitiendo para el Ecuador y el mundo. Hoy tenemos un programa dedicado a la formación médica continua, a la educación y formación, no sólo de los médicos, sino a los investigadores científicos del Ecuador. Pues se dice que en el Ecuador no se hace investigación, eso no es tan cierto, siempre se ha hecho. Y para demostrarlo, vamos a hablar hoy con dos grandes médicos y también investigadores. A mi derecha, el doctor Orlando Ramos, profesor de las dos mejores universidades que tiene esta región, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y la Universidad de Guayaquil, Orlando, un gusto que esté. Y también tenemos al doctor Luigi Martini, investigador, microbiólogo, con una maestría en gerencia hospitalaria, doctor. En gerencia en salud. En gerencia investigador reconocidísimo aquí en nuestro medio y fuera de nuestro medio, vamos a hablar con ellos precisamente del Congreso Internacional de Biología Molecular y de cómo avanza la ciencia, la investigación científica. Entonces voy a iniciar con mi amigo el doctor Orlando Ramos. Orlando, ¿cómo nace la idea del primer Congreso Internacional de Biología Molecular? Que aquí el camarógrafo, mi estimado amigo, también el mejor camarógrafo que tenemos en el Ecuador, va seguramente hacer un close up de esta, de este póster, ¿no? Primer Congreso Internacional de Biología Molecular. Orlando, ¿cómo nace esta idea? Bien, este, mi querido Roberto, en lo que corresponde, tú sabes, el mundo globalizado que estamos viviendo, entonces, personajes como por ejemplo el doctor Carlos Mosquera, mi persona, este, de la Universidad de Guayaquil, mentalizamos ya desde el mes de enero ver cómo podíamos hacer este, este congreso, del primer Congreso Internacional de Biología Molecular, con las premisas, pues, como vuelvo a repetir, de que en este mundo globalizado lo que más interesa es la investigación, más interesa llegar a un diagnóstico preciso y conciso. También, pues, este, dado que desde, con el antecedente de que la biología molecular nace de la, del descubrimiento que el ADN es la molécula que lleva la información genética, visto eso, el departamento de microbiología, en donde el doctor Carlos Mosquera, no está presente, es el director, pudimos concretar la idea y llevarla a cabo durante todo este tiempo, para que en las fechas que están anunciadas ahí, del 14 al 18 de este mes de agosto, se pueda realizar este primer congreso. Muy bien, doctor Luigi Martini, doctor Martini, yo noto que hay una, un gran afán de los científicos ecuatorianos en poder mostrarse, pero es esfuerzo propio, doctor, es esfuerzo de los investigadores, ¿no? Realmente, en lo que concierne al trabajo que yo realizo con un grupo de personas, es una patología nueva, la meningoencefalitis eosinofílica por angiostonia y locantonensis, es una enfermedad nueva en el Ecuador, se está regando en el mundo, es una enfermedad parasitaria, es una enfermedad transmitida por alimentos, el comer caracoles nos causa problemas, en el Ecuador hay la costumbre ancestral de comer caracoles crudos, y está causando meningitis. Tenemos el libro, donde están nuestras publicaciones, en conjunto con dos países, dos países que tienen el problema también, Cuba lo tuvo hace ya más de 30 años, y Brasil, que lo presenta casi simultáneamente con el Ecuador. Son los dos países que están presentando casos humanos de meningoencefalitis por angiostrogyro locantonensis. Esto, este libro suyo que también nos trae a propósito, uno de los libros más interesantes que he visto últimamente, sobre este flagelo que probablemente se dé, que existe en América, ¿verdad doctor? Y también se va a presentar en varios centros de investigación, me dice que en Perú se va a presentar un congreso de oftalmología, ¿verdad? En esto, se está entregando el libro en el congreso de oftalmología, en Lima que se está realizando, comienza hoy día, donde hay casos en el Ecuador de un niño que presentó la migración errática de la larva al ojo, y un grupo de oftalmólogos del Ecuador, los, el grupo de los doctores Poli, han hecho la presentación del caso y hay publicaciones presentadas y están presentando el tema en congresos internacionales. Correcto. Actualmente, actualmente se han comenzado a presentar casos en los Estados Unidos, en América del Norte, en la Florida, Alabama, California, están demostrando la presencia del parásito en caracoles y esa es la importancia que ha tomado este libro, lo están leyendo mucho en Estados Unidos. Este libro tiene menos de un año y hay más de 900 personas que lo están leyendo. Es un libro especializado en meningo, encefalitis eosinofílica por angiostronio y locantonensis. Realmente, nosotros como ecuatorianos, estamos tratando de dar a conocer que esta enfermedad existe, que los médicos sepan que esta enfermedad existe para que la puedan diagnosticar. Ya tenemos más de 100 casos en el Ecuador con muertos. Hay alrededor de cuatro muertos. Los niños están jugando con caracoles. Los caracoles están de mascotas. El caracol africano es una de las 100 plagas más peligrosas del mundo. En el Ecuador lo vemos en nuestras casas, en nuestras escuelas, en nuestro colegio y lo tenemos como mascotas. Realmente allí, el mensaje a las autoridades y a los profesores, educar a los niños que no jueguen ni manipulen caracoles porque están causando problemas de salud. Ya tenemos no solo el caracol africano. Hay varias especies. Hay otras especies de caracoles pequeñitos que los niños los cogen y juegan y va a la boca. Al ir a la boca va al parásito y le está causando problemas de salud. Esas son las publicaciones que nosotros hemos hecho y las tenemos puestas en este libro, además de unas nuevas publicaciones que van a comenzar a salir, como en el Congreso. En el Congreso se va a presentar un nuevo caracol, una nueva especie de caracol que causó meningoencefalitis asinofílica por angiosteo y locantonensis. Eso lo vamos a nosotros a presentar en este congreso. Muy bien. Entonces, esta investigación científica de la que nos habla una autoridad como el doctor Martini, mi querido Orlando, nos permitirá actualizarnos, ¿verdad? Por supuesto. Esto está dirigido a médicos, estudiantes, especialistas y investigadores en todas las ramas que tú estás mencionando porque hoy por hoy tú sabes que estamos a la par de cualquier país del mundo también realizando y entrando en el mundo de la biotecnología. Como repito una vez más, es un arma que nosotros tenemos para el diagnóstico precoz. Tenemos también la importancia que tienen los trabajos que realiza Luigi, aquí nuestro querido amigo, pues precisamente está basado en estas técnicas en donde pues todo se revierte en el buen sentido de poder darle la oportunidad a que las personas conozcan acerca de estos temas. Que conozcan. Y eso es lo que vamos a procurar en este primer congreso internacional de biología molecular auspiciado, tú lo estás manifestando como una, digamos, como una apertura a todos los profesionales en salud y no solamente en salud porque recuerda tú que la biología molecular se puede aplicar en todo ámbito que tiene que ver con la vida. Sí, muy bien. Entonces amigos y amigas que nos están siguiendo en nuestro programa, este tiene como fin ver la posibilidad de que todos conozcan en el Ecuador entero que existe este gran congreso de biología molecular y se inscriban. Regresamos con más al siguiente segmento. Gracias. 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 La formación continua de los profesionales en salud resulta de prioritaria importancia en la actualidad cuando vivimos una cantidad de problemas que afectan a la salud integral de los ecuatorianos. Según la OMS no es solamente tener salud es no tener enfermedad. Significa el estado de completo bienestar no solo físico sino también mental, emocional, psicológico y hasta espiritual diría yo. Para ello hemos invitado aquí a dos prestigiosos profesionales de la medicina y de la investigación científica para que nos hablen sobre dos aspectos. El primer congreso internacional de biología molecular para médicos y todos los que quieran asistir a este interesante tema y además la oportunidad de tener en nuestro set al doctor Luigi Martini quien nos presenta su libro, uno de sus libros que se llama emergencia en América a propósito del angiostrongelus. Perdóneme que estoy sin lentes. Angiostrongelus. Son mis lentes. Angiostrongelus cantonensis del cual es experto el doctor Martini. Usted ha dedicado parte de su vida a esto. Trabajando hace casi 10 años en este tema. Doctor y cuántas, cuántas vidas podrían salvarse si nosotros prevenimos verdad. Que eso se trata. Por eso yo siempre trato y aprovecho la oportunidad que se me da para que la gente prevenga. Hay que prevenir. Las enfermedades hay que prevenirlas, no hay que curarlas. Hay que curarlas cuando ya no se les tuvo una buena prevención. Las vacunas deben ser utilizadas para prevenir las enfermedades, pero últimamente se ha hecho mucha medicina curativa, sumamente costosa. La medicina preventiva es barata. Eso es lo que tratamos nosotros. Nuestro mensaje es no comer caracoles crudos, no permitir que los niños manipulen caracoles porque tiene un parásito y ese parásito va al cerebro y causa meningitis y puede causar la muerte. Ese es nuestro mensaje, que lo estamos repitiendo para que las autoridades y la comunidad en general sepa que esta enfermedad existe. Los médicos deben saber cuál es la sintomatología de esta enfermedad. Los niños llegan a la consulta, me duele la cabeza, me duele la cabeza, pero nadie está preocupado de preguntarle, ¿jugó con caracoles? ¿Tiene caracoles? Y cuando ya se dan cuenta ya es tarde y tenemos fallecidos en varias provincias del Ecuador. Esta es una zoonosis, una enfermedad del parásito que está con caracoles y está con ratas. Las ratas, el huésped definitivo, los caracoles, huésped intermediario y nosotros somos los huéspedes occidentales. Al comer o manipular caracoles de diferentes especies, eso lo vamos a presentar en el Congreso. En este Congreso, para las personas que van al Congreso, la estamos invitando, la estamos motivando que asistan para que sepan que va a haber este tema, en donde otras especies de caracoles están causando problemas en el Ecuador. Y eso es lo que nosotros queremos evitar, evitar y destruir el caracol. Las autoridades deben intervenir en la destrucción de los caracoles, una de las cien plagas más peligrosas del mundo. El caracol africano está dando problemas en los actuales momentos en los Estados Unidos. Allá se está combatiendo el caracol, pero en el Ecuador es mascota. En los Estados Unidos es delito federal tener un caracol, achatina, fulica, caracol gigante africano. En cambio, en el Ecuador lo tenemos por todos lados. Esta investigación, qué importante que es que se ponga a disposición de las autoridades. Las autoridades lo conocen, ¿verdad? Sin embargo, es menester reiterarle cuánta falta hacen los divulgadores científicos, los periodistas científicos, que se preocupen por este tipo de cosas y lo den a conocer para que la gente se salve. Esta investigación que va a algunos temas, van a estar aquí Orlando, variabilidad genética de los virus. Así es. Va a haber diagnóstico molecular, principios y aplicaciones. Cristosporidium en pacientes con VIH, que las cifras siguen siendo alarmantes en pacientes con VIH, y otros temas más que son importantísimos. ¿Quiénes son los expositores? Bien, hay tantos expositores extranjeros y como nacionales, y como tú ya ves, la calidad de los expositores nacionales. Por ejemplo, tenemos a nuestro lado Luigi Martini, el doctor Eduardo Gómez Landiris. Ah, Eduardo Gómez Landiris. Por favor, un referente. Y conseguido el PHD en Japón, y un referente nuestro a nivel nacional y a nivel mundial, digo yo, porque así es lo que se merece este investigador. Y el doctor Hasiguchi, que hoy lo tenemos también, de profesor en nuestra querida Universidad Católica, Facultad de Medicina, y bueno, y tantos otros personajes, verdaderos personajes, que van a tener la oportunidad de exponer todos sus conocimientos acerca de la biología molecular, sobre todo en el área de la microbiología. ¿La inscripción es gratuita, Orlando? La inscripción es totalmente gratuita, solamente tienen que hacerlo al correo electrónico que está mencionado, y si no alcanzan a hacer ese ese, ese, esa inscripción vía correo electrónico, tendrán que acercarse el día lunes 14, día del Congreso, con su copia de cédula para poder ser inscrito. Bueno, el correo electrónico es congresosfcm. Así es. Punto inscripciones, arroba, uge, punto, edu, punto, edu, punto, edu, amigos y amigas, tomen papel y lápiz y anoten, congresosfcm. Punto inscripciones, arroba, uge, punto, edu, punto, edu, punto, edu, si ustedes quieren una mayor información, pues, nuestro amigo el doctor Orlando, aquí presente, Orlando Ramos, es profesor de las dos universidades, y si en caso que ustedes deseen, en la tarde, pues, está aquí en la Católica, preguntan por él en medicina, todo el mundo conoce al doctor Ramos y le va a dar más información sobre este tema. Es un tema espectacular, es más, muchos de mis alumnos van a ir, porque hay unas conferencias, entiendo yo, el 14, el lunes, entonces están algunos de los chicos del primer ciclo, mira tú, ya pensando en asistir para escuchar a los maestros. Doctor, este, Luigi, aquí en la Universidad Católica, en la Facultad de Medicina, nosotros a los chicos le infundimos ese respeto y ese amor que debe haber, ese respeto hacia sus maestros, hacia los médicos que nos precedieron, y que como ustedes han hecho ciencia. Vamos a un corte y luego regresamos con más de este interesante tema, formación de médicos. Regresamos. ¡Gracias! 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 Amigos y amigas, continuamos con este interesante programa, formación de médicos y formación de investigadores, yo diría, a propósito de presentar aquí a dos de nuestros más estimados colegas y amigos, el doctor Luigi Martini y el doctor Rolando Ramos, que nos han venido a presentar dos cosas que agradezco. Primero, el Congreso Internacional de Biología Molecular, que se va a dar en los locales de laboratorio del INSPI, del Instituto de Investigación que tenemos nosotros aquí en la calle Julián Coronel, me corrigen si acaso, ¿verdad? Julián Coronel. Y en la Universidad. Y en la Universidad de Guayaquil. De Guayaquil. Nuestra querida alma mater de la que fui parte como estudiante y como magíster. Además de eso, el doctor Luigi Martini nos presenta también su libro, su último libro, Emergencia en América, a propósito de ese peligro que se cierne y que ya lo hemos visto a veces en los medios de comunicación, pero que nadie realmente se preocupa más del tema del parásito que puede venir en estos famosos caracoles que no habían antes, doctor. Una plaga. No llegaron a la plaga y se quedó. Se quedaron, sí. Sí, sí. Y así ha sido mucho, Orlando. Así es. La investigación científica, antes nosotros no teníamos aquí enfermedades como el cólera, ¿no? Así es. Y sin embargo, llegó un momento dado y se quedó. Así es. La necesidad de hacer este tipo de congresos. Verdad, que el médico se siga, el joven médico y el médico ya no tan joven como yo, se siga preparando. Así es. Yo les comento, amigos y amigas, que yo voy a ir a este congreso. A mí me interesan muchísimas cosas que están aquí y voy a motivar a mis estudiantes para que asistan. Perfecto. Sin embargo, yo creo que es tan bueno esto que van a tener exceso de gente, porque la gente debe estar interesada. No importa. Si hay cómo recibirlo, ¿no? Por supuesto. Y con todo el candor, por supuesto que sí. Va a ser en las instalaciones del auditorio de Autetricia. Entonces, con todo gusto podemos recibir a todo el personal que quiera acercarse para poder participar en lo que podés enterarse de todas estas situaciones que nos ofrece, vuelvo a repetir una vez más, tan interesante como es para hacer un verdadero diagnóstico precoz e inclusive pues en el área de la investigación en donde da fe nuestro querido amigo Luigi. ¿Y los horarios? Los horarios es a partir de las 8 de la mañana, 5 de la tarde, por supuesto, con su respectivo receso, de lunes a viernes, del 14 al 18 de agosto. Muy bien. Esta semana vamos a estar ahí. Entonces, habría que asistir. ¿La inauguración va a ser en la Facultad de Medicina? En la Facultad de Medicina. En Ciencias Médicas. Sí, porque el acontecimiento que se da previo, el taller de lo que corresponde en las instalaciones del INPI es sábado y domingo, pero es cupo limitado y solamente para personal especializado que ya desgraciadamente está lleno el cupo. Sí, por supuesto. Pero las charlas y las exposiciones son de lunes a viernes, de 8 a 5. De 8 a 5 en las instalaciones, vuelvo a repetir, del auditorio de Ostetrizia, en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil. Ahí voy a estar, realmente, y voy a estar con los alumnos de mis alumnos, querido Roberto. Porque, de hecho, esto es un acontecimiento que no se ve todos los días, doctor, ¿verdad? Bueno, para motivar a los médicos jóvenes que se dediquen a la investigación, que conozcan los problemas que estamos viviendo actualmente, y ellos entren a hacer ya un desarrollo de biología molecular. Tenemos la parasitología, parasitología elemental, parasitología básica, diagnósticos morfológicos, pero hay personas que ya están trabajando desde el punto de vista de la biología molecular, la preparación de antígenos para tener métodos de diagnóstico. Este es un parásito que todavía en el mundo no tiene un método de diagnóstico comercial. Es una enfermedad relativamente nueva que se está regando desde Asia hacia el mundo, y con el trabajo de biología molecular poder desarrollar métodos de diagnóstico y darle la ayuda que necesita el médico y posterior tratamiento. Doctor, a propósito del libro, quiero aprovechar por la escasez del tiempo, el libro está colgado también en Google, ¿verdad? El libro está disponible. Toda la información, toda la información que realmente que nosotros tenemos como grupo, la ponemos en internet, se entra con la página que está ahí, que está en el libro, o solamente con meningo encefalitis o sinofílica, yo estoy en el Ecuador y sale toda la información que tenemos. Todo lo que nosotros hacemos lo ponemos en la web, ¿para qué? Para educar, para enseñar y demostrar que estamos trabajando y que se debe interesar la comunidad en general. Cuando comenzamos a trabajar con este parásito, nosotros no teníamos dónde ver cómo era el huevo del angio estoñero cantonense. Realmente, con eso, con esa problemática que tuvimos al inicio, tomamos la decisión, todo lo que vamos encontrando lo vamos poniendo en las páginas web para que todo el mundo lo conozca. El huevo, la larva L1, L2, L3, los huevos intermediarios, todo está en el internet, todo está en la web. Por eso es que los científicos norteamericanos ya le han puesto el ojo, lo están revisando. Lo están leyendo, y el título que tiene, emergencia en América, los gringos hablan América, para ellos América es los Estados Unidos y tienen el problema, y lo están leyendo, y estoy recibiendo comunicaciones de ellos, y estamos en intercambio, dando a conocer que nosotros tenemos el problema también. Este libro es un esfuerzo mancomunado de los científicos. Este libro es un esfuerzo, es un esfuerzo de los coautores que consiguieron un fondo, un fondo para que la Editorial Academia de Cuba haga el diseño. En el Ecuador fue nuestro compromiso, conseguimos que el INSPI pague la publicación del libro, y realmente estamos contentos porque el INSPI, inmediatamente la doctora Mori, nos dio puertas abiertas, hicimos una buena publicación del libro, con un buen papel, con una buena fotografía, eso es parte de la colaboración que da el Estado por medio del INSPI en la publicación del libro. Qué bueno, las cosas han cambiado, están cambiando, doctor, y sobre todo estamos fomentando que hayan más investigadores jóvenes, como usted dice, más médicos que sigan investigando, que ha sido la fortaleza generalmente en nuestras universidades, ¿verdad? Así es. Bueno, para ir terminando el programa quisiera escuchar tu mensaje final, mi querido Orlando. Bien, como parte de las personas que estamos organizando este congreso, totalmente la apertura para todos aquellos profesionales jóvenes. Tú sabes, Roberto, que desde nuestra trinchera de vida, cada una respectiva de las facultades, siempre llevamos nuestro mensaje, precisamente son materias que se dan microbiológicas y que tienen toda la apertura porque nuestro país tropical tiene todo este bagaje de conocimientos en parásitos, hongos, virus, y que eso no solamente es para la vida humana, sino para la vida en general, que nosotros estamos realizando este congreso para que puedan llegar el conocimiento al máximo de las personas que puedan asistir. Muy bien, agradezco muchísimo a Orlando Ramos, al doctor Orlando Ramos, agradezco al doctor Luis Cristina, realmente es un lujo tenerlos aquí, amigos queridos, y ya saben que este es su casa, lo que podamos servir para la vida de nuestra comunidad, que es para lo que ustedes trabajan, a sus órdenes, a la mirada. Amigos, para ustedes que nos están viendo permanentemente a través de la frecuencia de nuestra radio, nuestra radio universitaria y de nuestra televisión universitaria, gracias por confiar en nosotros y por seguir estos programas que lo que llevan es a mostrar lo que tenemos, que realmente es mucho, tenemos médicos extraordinarios, siempre los hemos tenido, y ahora preocupados mucho más por la investigación científica. Gracias por preferirnos, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.